El presidente Rafael Correa ha decretado tres días de duelo por la muerte del exmandatario de Ecuador, Sixto Durán Vallen. El exjefe de Estado de 95 años gobernó el país entre los años 1992 a 1996. Durán Vallen fue además alcalde de Quito, ministro de Obras Públicas, diputado nacional, senador y asesor del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. NTN 24 en el lugar de la noticia, nuestro periodista Jean-Paul Bardellini está en el Palacio Municipal, en el centro de Quito, donde ha sido instalada la Capilla Ardiente. Jean-Paul, adelante. Hola, Eva, Karen, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, estamos en el ingreso del Salón de la Ciudad, en donde se ha levantado esta Capilla Ardiente para darle honores y el último adiós al expresidente de la República, Sixto Durán Vallen. Un político que, como todos en el Ecuador, ha mantenido tensiones, ha despertado también pasiones, pero sobre todo es muy recordado dentro de su gobierno por dos cosas. La primera por escándalos vinculados a su familia y, sobre todo, habría pasado la historia por haber enfrentado la guerra que en 1995 Ecuador tuvo con el Perú. Ante la única ocasión de rescatar la fe del pueblo. Sixto Durán Vallen era arquitecto e inició su vida política en 1948 cuando fue ministro de Obras Públicas de Camilo Ponce. Su capacidad para enfrentar la reconstrucción de la Sierra Central, afectada por un terremoto en Ambato, lo impulsaron a alcanzar la alcaldía de Quito en 1970. Modernizó la ciudad y se convirtió en la principal carta presidencial del Partido Social Cristiano, pero fue derrotado dos veces. Primero por Jaime Roldós y luego por Rodrigo Borja. Abandonó su tienda política y con el Partido Conservador finalmente se convirtió en el trigésimo séptimo presidente de Ecuador. Juro, señor presidente, que el pueblo vigile el cumplimiento de su juramento. Pero enfrentó una profunda crisis económica, energética y política cuando su vicepresidente fue enjuiciado en la Asamblea y penalmente por mal uso de fondos reservados. Y celebro y me enorgullezco de haber utilizado cuentas bancarias. Finalmente, Dajik renunció y huyó del país aduciendo persecución política, mientras a Durán Vallén le estallaba otro escándalo. Cuando a su nieta y su esposo Fabián Anda se lo señaló de tráfico de influencias en el caso Flores y Miel, una empresa familiar que habría sido financiada con créditos vinculados del Estado y a quienes se lo acusó de proteger. He sido víctima de los políticos porque han querido utilizar mi apellido para perjudicar a figura de mi abuelo, el presidente de la república. Pero sin duda, a Sixto Durán Vallén se lo recuerda por enfrentar la guerra del Cenepa contra Perú en la selva amazónica entre 1994 y 1995. Pasó a la historia por negarse a repregar las tropas como le exigían los países garantes, Estados Unidos, Chile y Brasil. Dije no, dije no, dije que el Ecuador es el agredido. Ninguna de estas posiciones representa una posición peruana. Por lo tanto, no somos nosotros los agresores, son ellos. No vamos a retroceder. Posición que permitió una victoria militar. ¡Viva! ¡Buenos demonios! Y una sólida postura diplomática. Por primera vez en nuestra historia estamos donde estábamos y no hemos retrocedido ni un paso hacia atrás. Lo que terminó con la firma definitiva de la paz con el Perú, dos años después de terminado su mandato en 1996. Ese es el legado de este influyente político, polémico, pero siempre un caballero. El que ahora con sus logros, fracasos y errores pasa al juicio de la historia y del pueblo al que gobernó. ¡Ecuador! ¡Ecuador! Hasta ahora, hasta este Palacio Municipal han llegado varias personalidades por parte de distintos agrupaciones políticas. Ex ministros del presidente Sixto Durán Ballén, así como también de la vida política y económica del país. Acaba a presentar su último adiós al ex presidente. No se conoce si es que alguien del gobierno o el propio presidente Rafael Correa va a venir hacia esta capilla ardiente. Lo que sí es, como ustedes bien mencionaban al principio, pues se ha decretado luto nacional por tres días. El día viernes, en la compañía de su familia, los exequias del expresidente Sixto Durán Ballén se realizarán en la cripta de la capilla de Santa Teresita. Esa es la información que tenemos desde Quito Estora. Ustedes continúan con más acá en el informativo. Buena tarde a todos.